A ver, a ver, a ver este güey que solamente él se entiende, a ver Saludamos a esta chaula de Tapia Mi compadre, ¿cómo te dicen? La Parca y el Velorio Los canales Para Lugo El Drogo, El Halo Y todos los cafeteros, canales Que no les dé pena, hoy es su noche Hoy es su fiesta Drogo, Julio, Conejo, Hendrix, Sauco Pechitos, Bosca, Peruso, Chato Lalo, Parca El Checos, Caballo Cody, Pollo, Hugo, Gama, Coe Duke, Marvin Chaleco, Diende, Brandon, Nini, Price Payasito, Chocke, Aragán, Pistol Matute Androide, Diablo, Tico Poncho, Chai, Lalote, Goku Kabuto, Tikio Gerard, Duro, Gancito, Pichón Mati, Eder, Pollito Déjanoslos ahí Déjala ahí Yo te la entrego Para que la estemos Manda y manda Ponla ahí, licenciado Ahí póngamela Yo respondo Si no te llevas el sonido Si no te la entrego Va Órale Bueno, saludamos A los homies Allá en Cana Jesse, Garocho Arnold, Kat Porque fueron Y son cafeteros locos De corazón A todos ellos El saludo especial Guárdame esos saludos, licenciado La banda que se nos adelantó También vamos a mandar El saludo para ellos Hasta el cielo Para el comandante Chemita Ramiro Pandita Guajolote Florecita El Vico Que Dios los tenga En su santa gloria Todos los cafeteros De coraza Mi altica Los recuerda Saludos para ellos Cafeteros Raza loca Raza brillada Licenciado Para todos los cafeteros Para el velorio Licenciado Vamos a bailar Esa noche Y ya está aquí Con este tema Hasta la más vieja De mi casa El ritmo Y el sabor Se llama El fantasma Del amor Para uno, dos y tres Gotita Patita Inseparable Voy Quiero verlos bailar Licenciados Esta noche Filmaciones Pepe Muñoz Y sonido La Cobra Y ya está aquí Cameteros Hoy en su 27 En su 27 aniversario Esta es la historia Si se la saben Cántenla Están enamorados Aunque no tengan la voz Nunca imaginaros Chivo, Mario, Amor, Fandambero, Onix Sufriría un accidente Emo, Cacalos, El Salvador El murió Dragones del amor presente Publicidad, diseños de Excel Cuervo Y llenarse A ti, locos, Tracy, Van Dosma Que había muerto Y salvamosos conejos Y ya el tiempo pasó Y ya Fue y demás El mingo celoso Nueva York La tiene que Puros carnales Por eso es El fantasma del amor El fantasma que llegó A cuidar a su amor Si no fue por cinco, cinco A chingar ya le cambiaron Son veinticinco El fantasma del amor A raza loca Nadie se le pone al brinco Barrio loco Regal Santa Grifas Aleco Niguessi Perico Wiggy Y tu fue pingüino Gallita El fantasma del amor Sogro Sogro Borna S La bala de samba San Machito Supersónico Malditos Kibri Y al Tic Ambrecetes Taxi Velosa Machito Acá de Pé La bala de samba Los verás flacos Duros lechones Duros lechones Paco Razas locas Acá pesa Ancho Vigo Cheno Mi amor Mose Tú y razas locas Nexateco Es la historia Dinochitos de calera Están enamorados Van los locos Razas locas Acá te pego Nunca imaginaron Que en ese momento Sufriría un accidente El tema que ha rebasado Los dos millones de visitas Cuando salió de su cuerpo Y llenarse cuenta Que había muerto Ese tema para cacar Los Jorge solecito La pareja que no baila Pero como chumba Ya no puede más Las tremendas esponjitas La tiene que cuidar Bueno pa' la botella Malo pa' los motores El amor El fantasma que llegó En el cielo Man a Dios En el infierno San Anás Nealtica Por eso Y mi fantasma César Juárez El fantasma Danzo Lalo Seven Ops Sacaola Chico Fers San Martín La Mapa Escuadrones San Juan de Ibernalco Se acabó Esta triste historia Asma del amor Asma del amor Desastre Toda madre Ndk Hueco Chingo Pacho Golgo Lalo Tonto El amor De mi vida Te amo Hugo Cafeteros Esta es la historia De una pareja Están enamorados Todos los cafeteros Es el Garras Nunca imaginaron Señor Apocalipsis Es el Garras Por su cuerpo Y llenarse cuentas Cacalos de Salvador Cheques Y ha muerto El lloro por Sus dos amores Victoria Fernanda Jorge Solecito Pio Cocaleña Demo Araceli Chino Elegidos No la tiene que cuidar Por eso Don Sedú y Presentes El fantasma del amor El fantasma que llegó Es el Drogo Julio Y mi Codi Por eso Todo el barrio Caca Cafeteros El fantasma que llegó La bala desmadrosa Hermosa Tere Juanito Siempre Fantasma Lasas locas Estas textos La triste historia Yeah El fantasma del amor Otro cachito Pa' dragones del amor El fantasma del Chulada WF Apoyo total Barrio 13 Richard Travis Zorro Los del barrio 13 Gracias Cocuí Separable Poes San Matías San Gregorio nos vio nacer San Apés San Crecer La Habana Pacorrotes Nunca desaparece Chelo Toda la raza odiada Cafeteros Siempre Gripotes No les creo Locotes Puro locote El famoso Velorio De una pareja Porque el verde Es vida Dicen los cafeteros Nunca imaginaron Estas contento Bombe Sufriría Como pez en el agua Si Él murió Se los voy a dejar Su agua fue Ahí me lo mandan En una semana Lo ponen a hacer vlogs Solo por ella El tiempo pasó Ya no puede más O lo visten de mariachi A tocar la trompeta Papacito La famosa Lagartija Grifa Ahora ya es cafetero Su corazón Que se acabó Caíste Blandito Papacito Se mita Mitre Tacos Mitre Sua del amor La esquina del movimiento El famoso Velorio Coneja Bueno jóvenes Quiero decirles Que ya tenemos El primero El primer disco Compacto a la venda Vamos a una pequeña Pausa musical Regresamos más al ratito No se vayan Esto apenas Se está empezando La mejor combinación De Puebla Esta noche Presentada En el 27 aniversario De los cafeteros Drogo Julio Conejo Henry Chucho Panchitos Checos Caballo Cody Pollo Hugo Gama Joel Duke Marvin Chaleco El diente Brandon Mono Perico Payasito Choque Aragán Pistol Matute Androide Diablo Tigo Poncho Chay Lalote Goku Cabuto Tío Jeras Duro Gancito Pichón Matred Pollito Todos los cafeteros Hoy en su 27 aniversario Drogo Julio Conejo Hedris Saucho Pechitos Dos El famoso Caperuzo Que por allá Chato Y Lalo Todos ellos Hoy en su 27 aniversario